Ahora que Sofía es una princesa, tiene mucho que aprender. ¿Perdona? Hay que ser bueno con los demás. Yo creo que eres perfecto. No hay que tener miedo a probar cosas nuevas. He venido a hacer la prueba para el equipo. ¿Qué? Y cuando te equivocas, hay que saber decir. Siento la forma en la que me he comportado. Sois mis mejores amigas. Llega la alegría de Sofía. Me hace mucha ilusión. Y Sofía tiene todo lo que hace falta para ser una gran princesa. Estoy lista para entrenar. Una nueva serie de Disney Junior. La Princesa Sofía. ¡Venga! Y a partir de hoy, te mostraré que soy. La Princesa Sofía. Una nueva serie. Los sábados y domingos a las 11 y media de la mañana en Disney Junior.